Nacido en Italia, sintió plaza de guardia marina en 1774. Aunque destacó en diversos combates navales de la época, es recordado por protagonizar una de las más grandes empresas universales del siglo XVIII. Junto a Bustamante, a bordo de las corbetas descubierta y atrevida, construidas es profeso en el arsenal de la Carraca, exploraron y analizaron el fondo de él. Junto a Bustamante, a bordo de las corbetas descubierta y atrevida, construidas es profeso en el arsenal de la Carraca, exploraron y analizaron a fondo el estado de nuestras colonias en el continente americano y las islas oceánicas, proporcionando así elementos para su mejor organización, administración y defensa. Además, la expedición permitió aumentar los conocimientos de la ciencia española con aportaciones como 10.000 especies botánicas, registro de fauna, mineralogía, etnografía, antropología e hidrografía.